¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y digo yo, supongo yo, espero yo, que el día de hoy vamos a darle feliz sepultura a este proyectito que hemos ido construyendo a lo largo de 18 semanas. Es impresionante todo lo que hemos hecho en 18 semanas. 18 semanas vamos a razón de un video por semana y pues cada video de entre 15 y 20 minutos más o menos. Pero bueno, dejémonos del bla bla y vamos a S para el Smooth porque esta parte de acá me ha quedado como que demasiado exagerada. Vamos a disminuir el tamaño de la brocha con F y ahí también acá vamos a suavizar un poco los bordes. Y pues ahí va, ahí va. Ok, vamos a ir, como les decía, esto es prácticamente que el final de la travesía, espero. Una de las cosas que quiero hacer es disminuir carne, digamos aquí. Así vamos al Clay Strips y vamos a quitarle un poquito de carnita. Oiga, en el archivo .blend que está en mi blog, en Diseño Libre, la dirección del blog, por supuesto, va a estar apareciendo por aquí en el video. Pero le decía, ese archivo .blend ya iba decimado. Si usted se recuerda, en el video anterior yo le decía que iba a darle un decimate para liberarle un poco el espacio porque se estaba haciendo como que ya demasiado grande. De hecho, al finalizar el video de la semana pasada, el muchacho ya pesaba 106 o 110 megas por ahí y decidí definitivamente que era el momento de decimarlo porque si no, a la hora de bajarlo le iba a dar como que demasiados problemas a usted. O si la cantidad de memoria en su computadora pues está un poco limitada, va a ser peor todavía. Probablemente en algunas computadoras ni siquiera iba a cargar. Entonces, pues para evitar eso, lo decimé como quien dice fuera de cámara. Mis disculpas. Yo dije que lo iba a hacer durante el video, pero la verdad, uno se me olvidó. Para que nos vamos a engañar al respecto. Ya el Alzheimer, usted sabe. Se me olvidó. Y en segunda, pues lo hacemos en el siguiente, pero no. Ya iba a ser demasiado pesado. Y no, no valía la pena arriesgar su máquina por ello. Otra cosa que nos hace falta. Vea. Voy a alejar. Si usted se da cuenta acá, en las piernas, falta quitarle carne, digamos, alrededor de las rodillas porque usualmente ahí, esa parte de nuestras piernas, como que las piernas tuviesen cintura. Vamos, si lo queremos hacer de una manera comparativa, es como si las piernas tuviesen algo de cinturita, ¿cierto? Entonces, pues no le había hecho esa cinturita, pero es necesario, óigame. Así que vamos a hacerle esa cinturita en estos momentos para que ya nos quede el modelo como que mandado a hacer. A Hilo Vasco, diríamos nosotros, acá en El Salvador. Hilo Vasco, aquí en mi país es conocido, es un municipio, un lugar aquí en mi país, pues en donde se hacen artesanías en barro y son fantásticas. Usted va a Hilo Vasco, no puede dejar de ir sin ir a traer una bonita artesanía de barro. Por si usted está pensando en venir a visitarnos aquí a El Salvador, pues va a ser usted más que bienvenido. Cuidado, porque las cosas están un poco problemáticas, pero eso no significa por ello que el país sea menos bonito. Bien, ahí merito. Vea, ya hoy ya sí parecen piernas un poquito más reales. Y ahí. Y nada más. Bien, ahora vamos a la S para el suavizado respectivo, que obviamente hay que darle un suavizado, sino va a quedar como que tiene unas cicatrices bastante feas en lugar de verse como una piel un poco menos maltratada por la vida. Y ahí vamos. Vamos a suavizar esto porque esto lo dejé como que demasiado pronunciado. Y tampoco, tampoco. Además, estos músculos de acá, si bien es cierto, no suelen engordar demasiado, incluso aunque nuestra complexión sea o tenga un poco de sobrepeso. No la complexión, sino nuestra apariencia en ese momento tenga un poco de sobrepeso. Esta parte de las pantorrillas engorda, obvio, como todo nuestro cuerpo, pero es mucho más agradecida a la hora de, por ejemplo, si nos ponemos a hacer ejercicio, es de las primeras partes que realmente se van, que empiezan a moldearse. Así que, pues, en un delgadito, es casi obvio que va a estar bien moldeada. Pero, pero, a menos de que la nos de que nosotros, como le decía yo, seamos buenos en el gimnasio, en el ejercicio, pues se van a mantener, digamos, normales. Vamos a hacer un poco más grande la brocha con F. Se van a mantener más o menos así como han quedado acá. Porque lo que pasa es que me habían quedado como que el muchacho este vive en el gimnasio. Y no, ya habíamos dicho desde un inicio, si usted se recuerda, que no, que esto, que el cuerpo de él iba a ser, pues, digamos, de complexión delgada, con algo de ejercicio, pero no que fuese un adicto al gimnasio. No que eso fuese malo, sino que, pues, la mayoría de nosotros no lo somos. Hablo, obviamente, a monte personal. Yo no soy un adicto del gimnasio. ¿Me gusta hacer ejercicio? Sí, 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 sí. Pero tampoco soy un exagerado. Vamos, exagerado entre comillas, pues. Gente que va al gimnasio y es que de repente se nota el trabajo. Yo voy al gimnasio y se nota todo lo que como. Tres, para el clay strips. Vamos a dar un poquito de indicación acá de los tendones que van desde más o menos acá del empeine hacia cada uno de los dedos. Los pies, siendo que usualmente es de las partes más ejercitadas de nuestro cuerpo, suelen tener como que más facilidad de demostrar sus venas, sus tendones. Precisamente porque esa es una parte del cuerpo que no puede dejar de ejercitarse, ¿cierto? Es decir, caminamos de forma casi diaria. Bueno, a ver, últimamente todo mundo sueña con tener carro más que con tener casa. No sé por qué. Yo prefiero tener un techo que un lugar en donde transportarme. Pues digo, para eso están los pies y para eso están los autobuses y etcétera. Pero bueno, le decía yo, usualmente, mientras más no movemos, obviamente más ejercita esta parte de nuestro cuerpo y por consiguiente es mucho mayor el grado de musculatura, digamos, que se muestra. Bien, vamos a hacer tres de nuevo para el clay strips. F. Vamos a socavar un poco esta parte de acá que viene a ser el arco del pie. Usualmente pues sí se mantiene de esta forma. Esta parte la podemos dejar así, pero esta parte sí me interesaba que pareciese un arco de pie, digamos, real. O digo, la otra parte ya parece real porque usualmente es un poco más plana, tiene mucho más contacto con el suelo que la parte del arco. Okidoki. Vamos a hacer una indicación de uñas nada más. Tres. Vamos a hacer F para ser un poco más pequeño. Vamos a hacer de hecho, y ojo, recuerda acá lo que le digo, vamos a hacer nada más la indicación del hueco en donde van a ir las uñas porque las uñas, idealmente pues hay que ponerlas después como un objeto aparte. Idealmente digo, no es que no se pueda hacer de otra forma, pero a mí personalmente me gusta más hacerlo aparte, ¿ya? Porque de lo contrario se miran como demasiado puestas y hay que decir nuestras uñas en el mundo real son pues de otro material, no son de queratina. Así que, pues, obviamente. Algo tiene que ver ahí. Déjeme ver algo, vea que no siento yo. Está activado el Dintopo, sí. Debe ser que es muy pequeño. Vamos a ver. Pues, sí, aparentemente, pero es que... Vamos a ver. Vamos a hacer 25 solo para ver. Pues, sí, un poco más. Pero bueno, sigamos con las uñas mejor. Y va a ser la división, perdón, de los falanges. Ya se ha fijado que entre falange y falange, tanto en dedos como en pies, pues, tenemos una cierta cantidad de arruguitas. Pues, sí, iba a ser eso, pero... Pues, por alguna razón, parece que tendría que incrementar más este número en la resolución. Y eso va a implicar terminar con un archivo demasiado pesado. Y, pues, que no, vamos. No. Definitivamente. Por lo que le mencionaba, si de repente su computadora tiene poca memoria, ni siquiera le va a abrir el archivo. Y la idea es, por supuesto, que usted trabaje en el archivo que va a bajar, si es que tiene deseos de bajarlo, claro. La idea es, la idea es, le decía, que puede abrir el archivo, pues, porque si no, no sirve de nada. Así que no. No, no, no. Lo dejamos ahí. Y ahí. Ya que lo voy a guardar, voy a hacer... Control-Shift-S, signo de más, enter. Ahí va. Okidoki. Y vamos a hacer otra cosita. Vamos a hacer... G. Vamos a incrementar el tamaño de la brocha con F. Y voy a hacer esto un poco más. Junto. Estos deditos. Suelen estar mucho más juntos. Ahora vea. Dependiendo del tipo de calzado, y eso está comprobado, pues, no es que me lo esté inventando yo. Dependiendo del tipo de calzado, así va a ser la forma de nuestros dedos. Es decir, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres que usan mucho calzado abierto, o si usted como hombre usa mucha sandalia, mucho... Sí, eso, mucha sandalia, pues los dedos de los pies se van a tender a separar. Así que, pues, digamos, digamos, para nuestros intereses, que este muchacho, pues, o ha andado mucho tiempo descalzo, o anda mucho tiempo descalzo, es decir, o está habituado a utilizar sandalias. Y por eso es que los dedos de los pies los tienen tan separados. ¿Que se pueden unir más? Sí, claro, claro. Por supuesto. De hecho, si usted, a la hora de bajar este archivo, o a la hora de que usted esté trabajando en el suyo propio, ahí en su maquinita, ahí en su casita, pues, hágale los dedos más juntos si quiere, o manténgalos tal y como están acá. Ahora, G, porque, de hecho, aquí le puse demasiada carnita, y parece que el dedo chiquito, el dedo meñique, digamos, del pie, se ha estado alimentando más que el otro. Ahí. Muy bien. Creería yo, que, pues, mayormente, no hay mucho más que hacer, bueno, las uñas de las manos, tal vez, solo para ir finalizando, ahora sí ya en serio. ¿Con qué venimos la otra semana? Ah. No se pierda el siguiente capítulo. En serio, es en serio. Posiblemente, si vengamos con algo totalmente distinto, posiblemente sigamos trabajando en este muchacho ya de una manera muy distinta. Lo dicho, no se pierda el siguiente capítulo, etc. S para el Smooth, solo vamos a suavizar un poquitito. Repito, no estoy haciendo las uñas en sí, estoy haciendo nada más el hueco en donde vamos a poner las uñas. Es que usualmente, las uñas se hacen a través de un plano, 3 para el Clay Strips, F para hacerla más chiquita. Le decía, las uñas, pues, ponemos un plano, ingresamos un plano, es decir, Shift A, Mesh Plane, y así es como, como vamos poniendo uña por uña. Así de sencillo. Este siento yo, este, el índice, está muy gordo en su base, ¿cierto? Así que, G, F, solo porque quiero que haya un poco de uniformidad. Ahí estamos. Vamos a hacer esto un poco más delgado, porque está muy gordito esta parte. Aunque debo decirle, hay dedos, los míos son así. Así que, pues, tampoco es que vayamos muy, muy perdidos, ¿no? Ojo, se mira así, así como está acá, antes de la uña, porque como ya le mencioné yo, fuera de cámara la semana pasada, hice el decimado. Así me vine a Modifiers, Decimate, y escogí, en este Ratio, esta parte de acá, puse 0.1 para que se decimara, se hiciera el archivo mucho más pequeño. Si usted ha bajado ese archivo, se dará cuenta que pese, me parece que 17 megas, versus los 106 o 110 megas que pesaba una vez que terminamos el trabajo la semana pasada. se dará cuenta de eso, un enorme cambio, ¿cierto? Así que, bueno, damas y caballeros, nos vamos quedando por acá. Muchísimas, infinitas gracias si usted ha estado pendiente de esta, su serie de Esculpiendo un Cuerpo en Blender. Esperamos la próxima semana, espero, pues, la próxima semana venir con algo totalmente nuevo, o hacer una continuación de esto, como le decía yo, puede ser cualquiera de las dos cosas. Espero, como le repito, que le haya sido de utilidad. Si usted quiere bajar el archivo .blend, lléguese a mi blog, la dirección va a aparecer por ahí, a lo largo del video. Si usted se quiere convertir en mi benefactor, también, pues, no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon y, pues, empezar a contribuirme con lo que usted desee. Epa, creí que era la S de Smooth. Ahí, le dejo el link de descarga, como le decía, en mi blog. Y hasta la semana próxima, como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!